Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y vamos a un tema que aquí, pues en España, pues prácticamente nos ha tocado igual que nadie quiere hablar de la entrevista que se hizo con Jaime de Peñafiel donde habló todo lo que estaba pasando con Jaime del Burgo y la reina consorte que los medios han intentado tapar, pues es verdad que las redes la han vuelto viral pues ahora quieren tapar todo esto de la isla de este ¿Por qué? Por una sencilla razón porque la mayoría de los políticos son de izquierdas la mayoría de los actores son de izquierdas y claro, por mucho que manipule el país por mucho que manipule el país la juez ha dicho que Donald Trump no ha estado en la isla ¿Y quién políticos pedófilos han estado? O presuntamente pues políticos de la izquierda conocidos por todos ustedes yo no digo que la gente que haya ido ahí puede haber cometido un delito o no, eso ya se verá pero por ejemplo el señor Clinton estuvo el premio Nobel a la paz el señor Obama Angelina Jolie Josh Clooney todo, 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 todo la más gama de la ultra izquierda y del mundo de Hollywood y todos estos que quieren la Agenda 2030 estuvieron allí ¿Qué es lo que hacían? Pues nada, bueno tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera Buenas noches, don José Antonio ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, don José Antonio Don José Antonio primero de todo bueno, felicitarle el año públicamente Pues igualmente ¿Por qué aquí en España se está tapando todo? La famosa isla los políticos que fueron a la isla los famosos periodistas famosos actores que estuvieron en esa isla y además se demuestra que el que no estuvo fue Donald Trump Sí, bueno yo no tengo explicación más que la que podemos imaginar y tampoco soy un especialista en este tema más de lo que efectivamente como como profesional de la información y como ciudadano pues es importante saber de un escándalo tan brutal que efectivamente lo que llama mucha atención aquí es que un asunto tan bestia como este tan brutal que afecta pues a lo que son los cimientos de la sociedad occidental en la que vivimos resulta que prácticamente no salen los medios ¿no? porque si usted pone en efecto las televisiones principales tertulias o pone las radios y pues ahí no se habla de este tema nunca ¿no? o sea hablamos de otras cosas ¿no? en fin ahora pues ahora ha tocado el tema nuevamente de la de la pandemia ahora denominada tripledemia y de otros asuntos de política local pero no se habla de la isla de Epstein y es una auténtica barbaridad que un señor que era un señor millonario que tenía una isla privada ahí en el Caribe en las Islas Vírgenes y que ahí pues tenía esclavas digamos sexuales niñas de entre 11 y 8 y 17 18 años 17 años 18 años según todos los testimonios que se han publicado y que las dedicaba a prostituirse y a todo tipo de aberraciones sexuales justamente con personas adineradas personas de muchísimo nivel del ámbito de la política del ámbito del ámbito de la economía del ámbito de las finanzas del ámbito de Hollywood porque ahí aparecen muchos artistas directores de cine etcétera etcétera y claro esto claro el problema ¿qué se hacía? pues nada bueno eran pues temas de fin de esclavitud sexual con personas que estaban allí esclavizadas porque hubo niñas que parece que quisieron escapar algunas de ellas las cogieron y otras pues al final pudieron terminar denunciando y de ahí es de donde se destapa todo ¿no? y bueno usted ha comentado una cosa que sí que llame la atención ¿no? porque efectivamente parece que hay como un intento muy grande por concentrar siempre en sacar en todos los titulares a Donald Trump en todos los titulares de los medios que informan de estos que son pocos pero realmente cuando uno indaga y lee esas informaciones resulta que Donald Trump pues lo que sale a efectos de que le preguntan a las denunciantes y dicen que no le dieron que por allí no estuvo Donald Trump nunca y sin embargo sale siempre Donald Trump ¿por qué? pues porque parece que le preguntan por Donald Trump ¿no? si que estaban Al Gore estaba Obama estaba Bill Clinton estaba Hillary Clinton estaba Biden estaba el príncipe Andrés algunos de ellos ya pues que como el príncipe Andrés han tenido que pagar sumas muy importantes de dinero para que le retiren todos los cargos todo esto es un escándalo de estos que no tiene dimensión que es incalculable es una auténtica barbaridad es decir la gente que tiene mucho dinero los poderosos acudiendo a una isla en donde se hacían aberraciones con niños con niñas o con niños o con lo que fuere porque no sabemos exactamente la profundidad usted tiene algunos colaboradores que sí que han estado trabajando en este tema mucho tiempo y probablemente puedan saber más que yo que al fin y al cabo lo que sé es lo que he podido leer y que efectivamente pues pone los pelos de punta y no es que se trate usted sabe que yo particularmente por ejemplo con Donald Trump siempre he sido muy crítico por su forma de ser pero aquí lo que nos vamos a hacer Antonio, mire usted a la cámara que se está saliendo de plano ahí, ahí ah, perdón ahí está sí, lo que le quiero decir es que yo siempre he sido muy crítico con Donald Trump por su forma de ser por sus palabras por sus expresiones por su gesticulación pero lo que no vamos a hacer es colgarle a alguien el sanbenito de una cosa en la que parece que no es cuando resulta que sí que son otros porque sí que hay testimonios donde dicen que Clinton que Bill Clinton iba con mucha frecuencia cómo le gustaban las niñas que había allí de qué forma qué es lo que querían hacer y también otros de Obama etcétera, etcétera y esto no sale nada yo no he visto prácticamente a Bill Clinton ni a Obama ni a Al Gore ni todos por cierto del Partido Demócrata no los he visto los titulares y que salen otros que tampoco salen mucho porque cuando se trata de decir que estaban Tarantino y Osclean y Spielberg Noemi Campbell pues tampoco salen tanto en realidad es un tema que digamos que apesta y como apesta pues entonces los medios lo sacan poco no sé si por qué hay alguna presión no sé si por qué da vergüenza o no sé si por qué motivo pero la realidad es que está ahí y bueno dice uno Bill Clinton que parece que fue mucho es de los que más sale le han detenido le van a juzgar va a pasar algo con Bill Clinton va a pagar por en fin todos los crímenes que ha podido cometer desde el punto de vista de la violación sexual o del atropello sexual a las niñas pues no sabemos sabemos que no y que el señor propietario de la isla que era el tal Epstein que en fin era un magnate y que era amigo por cierto otro que tampoco sale nunca es Bill Gates y que parece que tenía la costumbre de acudir pues una vez al mes allí que ese fue el motivo por el cual su señora Melinda Gates pues se ha separado de él bueno también salen los papeles pero nunca salen los titulares Bill Gates es otro de los que no sale y todo esto que es un escándalo borrocotudo que pues bueno al final terminó acabó que no ha acabado pero acabó con la muerte de Epstein en la cárcel todo el mundo dice que se suicidó pero todos los que tienen algo de información en la cabeza pues más bien piensan y saben que en realidad lo suicidaron que una persona que sabía demasiado que había cometido todo ese tipo de tropelías y que era amigo de tanta gente importante que fueron a esa isla pues al final más que que se suicidó lo suicidaron la vida misma don Jesús pero bueno que yo le digo que de este asunto no sé más que lo que he podido leer aunque usted tiene algunos colaboradores que sí que lo han estado investigando durante mucho tiempo y cuidado porque también ha ocurrido aquí que varios periodistas que estuvieron siguiendo este tema curiosamente se suicidaron cosas de la vida pues don José Antonio muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo y esperemos que ya no haya más suicidios ni nada parecido y que este escándalo pues se llegue hasta el final reciba un fuerte abrazo y cuídese mucho venga buenas noches don Jesús y amigos vamos a continuar porque atención que en este escándalo pues al parecer según las declaraciones hay una un rumor hay que decirlo de unas declaraciones de una chica que estuvo allí que hubo un presidente del gobierno español que por cierto no tenía ni bigote ni barba que según esta señora pudo haber estado allí atención dice esta noticia esta zapatero se ha picado por el caso Stein dice el pasado miércoles se ha vuelto a hablar sobre este caso debido a que la juez Loreta Prescan de Nueva York pidiera que saliera a la luz esa lista con todas las personas involucradas en el caso del pedófilo multimillonario todos se han mostrado totalmente sorprendidos ante ciertas revelaciones como puede ser la que involucra al científico Stephen Hawking en las mencionadas listas se puede ver personas muy importantes de diferentes procedencias la cuenta de SpyBank en X anteriormente conocida como Twitter ha hecho pública la supuesta declaración de una niña atención que visitó la isla y en ella se puede observar como se hace referencia a un presunto presidente alto sin barba sin bigote y de nacionalidad española es lo que dice esta niña dice las redes se han hecho popular el rumor que lo relacionan con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero la supuesta niña aseguró en aquella declaración que esta persona tenía alrededor de 40 años y se encontraba en Nuevo México cuando conoció a este presunto presidente no podemos ni afirmar ni desmentirlo simplemente le contamos lo que ha pasado señor Araujo yo bueno se me ocurren dos reflexiones con respecto a este tema primero poner el foco en el tema mediático en el tema del relato de los medios de comunicación de quienes están hablando de este tema creo que este año 2024 va a venir marcado claramente por una ruptura del público con los medios tradicionales claramente porque no solamente no están hablando de esto no están hablando del tema de Villarejo por ejemplo que fue una entrevista magnífica hecha en un medio alternativo o sea que vamos a ver este 2024 la decadencia la caída absoluta de los medios oficialistas de los medios tradicionales que es una buena noticia o sea que aliento a la gente realmente a informarse por los canales alternativos que es donde realmente está la información vamos a la chicha eso por un lado por otro ¿qué opina usted que presuntamente y esto es un rumor lógicamente no se puede afirmar simplemente es la declaración de esta chica que podía involucrar a un presidente del gobierno español pero si no tenemos que ir al caso de Einstein tenemos el caso de Dolores Delgado cuando relataba esos viajes con los jueces de los fiscales y demás que lo grabó precisamente Villarejo tenemos el caso de Bar España tenemos el caso de Cote Cabezudo que está implicado también O'Donnell Orsa siempre los mismos es decir que en España tenemos varios casos de estos que también de pederastia claramente blanqueada por la parte de la clase política y por parte de los medios de comunicación y no me extraña absolutamente nada que también Zapatero esté implicado en esto porque además cada candidato se ha visto parece que es peor o más perverso que el anterior el próximo después de Sánchez ya verá presuntamente pueda estar bueno presuntamente ya pero claro es que lo dice la noticia luego hemos tenido a Sánchez y yo me pregunto quién será el próximo candidato o sea qué tipo de personaje presentará el partido celeste como candidato son cada vez peores y más perversos fíjate lo que supone esto la progresía internacional la izquierda internacional se monta en un jet privado propiedad de Einstein se van a una isla privada a disfrutar de la lujuria del desenfreno y de bueno de las cálidas aguas del Caribe a abusar presuntamente de menores y vuelvo a reiterar es la progresía la izquierda internacional la que hace esto y tenemos una versión española low cost el marido de Mónica Oltra de la izquierda española levantina o sea es que eso es eso es lo que es el caso de Epstein y también me gustaría un poco más saber valiente la jueza que decide clasificar estos documentos que por muy poderosos que sean efectivamente creo que tenemos derecho a conocer de qué clase de calaña es esta gente que creo que uno todos los delitos son execrables pero el delito de abuso a menores es el más execrable de todos la pedofilia es el más execrable de todos el más abominable y el que detrás de él existen más monstruos y más personas desalmadas por tanto conocerlos y efectivamente tendremos que coger otros caminos de información porque los oficiales apenas ofrecen esa información y la que ofrecen de manera se va a interesar y absolutamente distorsionada pero si es cierto que golpea conocer estas noticias y nos ha golpeado también pues a nuestra manera un poco a nuestra manera del mundo como alguien es capaz de hacer este tipo de cosas no me quiero ni imaginar este tipo de cuestiones y a qué iban allí estos ricachones de la izquierda a divertirse para ellos en este caso es que no estamos hablando solamente de la degradación moral a estos límites insospechables de unos individuos no es que son la élite ellos son los que nos dicen cómo tenemos que vivir los que con sus acciones y con su dinero están influyendo en cómo nos tenemos que comportar porque toda esta gente está dentro del círculo del globalismo no son filántropos está claro que su degradación moral es infinita o sea es que no me cabe en la cabeza cómo se ha podido estar haciendo esto durante tantísimos años con esa impunidad y lo más importante de todo esto es que si tienen una corriente pedófila importante dentro de su pensamiento que lo hemos visto ya aquí en España es que la señora Irene Montero dijo que que bueno que los niños podían dar su consentimiento que es justo lo que dicen los pedófilos eso es exactamente lo que dicen y los pedrastas fue mucho peor ha dicho que pueden acostarse con quienes quieran sí 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 pero que es esa corriente porque luego hay cierta disculpa diciendo que bueno que estas cosas pues bueno y algunos pensamientos está Foucault o sea hay gente que hay de la progresía estos que luego dicen que lo que es moral lo que no es moral de lo que se puede hablar de lo que no se puede hablar pero que están dentro de esta corriente y esto es la plasmación de que esos poderosos que quieren cambiar el mundo lo quieren cambiar para esto para esto y nosotros que somos esclavos y las niñas que eran esclavas y estas son las que han sobrevivido a saber si no han pasado otras cosas yo vi un documental muy interesante que sí que estaba en Netflix y uno de los investigadores del FBI decía con un pesar que no podía saber exactamente si todas las niñas que pasaron por allí han sobrevivido porque la realidad de eso y de cómo se practican este tipo de cosas con estos comportamientos es que muchas veces las criaturas no sobreviven y eso no lo saben todavía o no les han dejado saberlo y aquí en España el caso del marido de Mónica Oltra es que es palmario ha estado defendiendo y ha hecho todo lo que podía con el Estado o los instrumentos que le prestaba su cargo para exculpar a un señor que ha sido condenado y ha perseguido a la niña y eso ha ocurrido aquí en España ¿qué cosas estarán ocurriendo en España? pues no lo sé y la presidenta del Congreso Francina Armengol en el caso de las meninas tuteladas de Baleares efectivamente que eso lo hemos llevado nosotros y que fue un empeño de campos o sea es que lo hemos perseguido y yo tengo conocimiento de que en España con los menores tutelados se están pasando cosas tremendas pero como las élites están decididas a que esto se tapa pero yo creo que este año como dice el señor Araujo este es el año donde se va a destapar porque esto ya ha salido ha salido a la luz y yo creo que es el momento en que los ciudadanos tienen que tomar conciencia de lo que está pasando y utilizando canales alternativos porque es evidente que lo quieren tapar es evidente y desde luego que cualquiera que vea un comportamiento de esto lo que tiene que hacer es denunciarlo y sobre todo no aceptarlo desde el punto de vista moral pues amigos nosotros tenemos que tapar las arrugas y para eso que tenemos Colacel antios las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel antios de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrodilizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina o la tropoelastina confía en Colacel antios mucho más que colágeno de 20 en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o para farmacia mundonatural.es y lo prometido es deuda atención a esta noticia atención amigos la enfermedad del ciervo zombie el nuevo virus que pone en alerta a las autoridades de salud el ciervo zombie antes de ver el vídeo yo le voy a preguntar a nuestra querida Arantxa Cabello que ya sabe usted algo de esta enfermedad que no es una no es una enfermedad que hayas adquirido de la nada sino que ya lleva tiempo tengo que ser un poco cauta porque no recuerdo exactamente cuáles eran los estudios que se hacían en un centro que se llama de seguridad a la hora de estudiar este tipo de virus y enfermedades contagiosas en el mundo animal es donde se dan este tipo de enfermedades que sí que pueden ser peligrosas si saltan a los humanos y se llama es el CISA Centro de Investigación en Sanidad Animal y que depende ahora mismo del CSIC antes no dependía del CSIC dependía de línea donde yo estuve trabajando y sí que se hacían estudios y yo recuerdo que sobre enfermedades con los ciervos que eran altamente contagiosas para los propios ciervos hay que decirlo y que causaban mortalidad y que eran de las que ellos intentaban estudiar es muy parecido a las vacas locas digamos que los ciervos crean están desorientados son muy agresivos y que van perdiendo digamos partes del cuerpo que van colgando pero si dicen que es un virus una cosa es un virus y otra cosa era lo de las vacas locas que era otra cosa diferente que eran los priones y aquello que era una degeneración que tenía en el cerebro pero vamos sí que se estudian y los veterinarios en España por cierto son muy buenos muy buenos en estudio de estas cosas y bueno tampoco hay que alarmarse simplemente bueno pues estas noticias suelen salir de vez en cuando bueno eso que se lo digan a los ciervos que no se han armado efectivamente lo que pasa es que la mortandad que suelen tener cuando ocurren estas cosas es que bueno pues se transmite rápidamente y sí que puede afectar a otro tipo de animales claro pues amigos vamos a ver un vídeo que nos han hecho unos compañeros en TikTok y es un vídeo que hace digamos recrea muy bien lo que es esta enfermedad y lo pone en contexto vamos a escucharlo una enfermedad peor que el COVID-19 se está preparando para contagiar al mundo entero desde hace varios años esta enfermedad ha preocupado a los científicos y aquí te explico por qué conocida como la enfermedad del ciervo zombie existe la posibilidad de que esta enfermedad se transmita a los humanos el mes pasado en el parque nacional de Yellowstone en Estados Unidos se descubrió un ciervo zombie lo que aumenta la preocupación de los científicos ante el temor de que esta mortal enfermedad cerebral se propague a los humanos algún día en la zona de Wyoming se encontró el cuerpo sin vida de un ciervo que dio positivo a esta altamente contagiosa enfermedad afecta a varios animales y a muchos países la enfermedad se ha observado en ciervos renos alces y en algunos elks en América del Norte Canadá Noruega Corea del Sur y en más de 31 estados de EEUU se han descubierto varios casos los síntomas atacan directamente el cerebro y el sistema nervioso de los huéspedes dejándolos babear letárgicos y con una mirada vacía tenemos esta enfermedad lógicamente que como hemos dicho es una enfermedad que ya existía en su momento y que lógicamente ahora pues ha aumentado de forma considerable los contagios en ciervos en renos también en esta zona y que lo están mirando muy de cerca sobre todo sería muy peligrosa en el caso de que se pudiera transmitir al ser humano pero de momento señor Alonjo no hay transmisiones a seres humanos está controlado dentro de lo que cabe pero es una una enfermedad llamativa que esté pasando ahora mismo y que haya aumentado de una forma muy grande pero dentro de los ciervos renos etcétera bueno yo no he podido evitar el sonreír cuando la parte del documental que dice que esto alerta a los científicos no son los científicos los que están también detrás de este tipo de cuestiones desde la época de los celtíberos de los pueblos bárbaros que arrojaban un cerdo enfermo a la aldea rivales para provocar enfermedades efectivamente pues estamos en estos escenarios en los cuales se crean todo este tipo de cuestiones con fines de hacer la guerra hoy hemos sabido Mónica García que ha digo por conectarlo con el tema sanitario y que hace un mes hay un vídeo que muestra los camiones llenos de mascarillas viniendo a España pues ahora Mónica García en vista de que las comunidades autónomas se resisten a imponer la mascarilla obligatoria pues lo ha hecho obligatorio y el miércoles a partir del miércoles en todos los centros sanitarios es obligatoria la mascarilla quiero decir con esto la reflexión con esto que realmente estamos viviendo una época muy delicada al tema de la salud efectivamente todos los intereses estos científicos que están ahora alerta pues también tienen amos y además los propios científicos que crean este tipo de enfermedades son los que después crean la alerta y bueno me parece lamentable la preocupación por si el vector de transmisiones de ciervos recordar que en España tenemos una de las cabañas de servidos más importantes de Europa vinculadas principalmente a una actividad en mi tierra entre otras pero quiero decir yo en mi tierra es una de las que más cazando no, cazando no viendo los ciervos viendo los ciervos bueno pero no solamente Jaén Jaén tiene la mayor extensión de España de superficie forestal protegida y tiene la provincia española que más coto de caza tiene pero no solamente Jaén Córdoba toda la zona del Sierra Morena y del Monte de Toledo es un un verdadero problema hemos pasado la hemorragia epizótica de los ciervos que los fulminamos y este tipo de cuestiones pues son realmente preocupantes sobre todo por la gran cantidad de servidos que hay en nuestro país pues amigos la verdad que eso nos acaba el tiempo me tengo que despedir pero muy rápido muy rápido a ver si es capaz ¿qué opina de que la izquierda que odia la Navidad que odia el cristianismo se metan con que haya un un rey mago pintado de negro y sin embargo eso digan que es racismo mientras cuando sale la sirenita negra o la señora bolena negra eso es progresismo muy rápido ellos lo que hacen es practicar una cuestión y es que ellos deciden lo que puede estar bien lo que puede estar mal así de fácil y esto es lo walk y ya está entonces defienden eso como podían haber defendido otra cosa pues señora doña Arantxa un placer tenerla aquí como siempre pues el placer es mío como siempre también y nuestro querido señor Requena un placer el placer ha sido mío también encantado de compartir este ratito con vosotros señor Araujo un placer un placer muy buenas noches y siga usted ese chat que le están dando la gente le quiere mucho y a todos los amigos del chat a todos a nuestra querida Mari Carmen a todos sus guerreros feliz año feliz año sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y recuerden amigos que a veces la verdad es muy peligrosa